El mundo está malo amigo, me dices despacio al oído. El tiempo está malo amigo, me dices despacio que te digo, que te diré. ¿Cuántas veces te he dicho, que el mundo es tú, es celoso o yo? ¿Cuántas veces te he dicho, somos el mundo, el mundo somos? Y si tú cambias, cambiarás. El tiempo está bueno amigo, si el bien está dentro de cada uno. El mundo está malo amigo, si el mal está dentro de cada uno. ¿Qué te diré? ¿Cuántas veces te he dicho, que el mundo eres tú, es celoso o yo? ¿Cuántas veces te he dicho, somos el mundo amigo, el mundo somos? Y si tú cambias, cambiarás. Somos el mundo, el mundo has amado. Y si tú cambias, cambiarás Somos el mundo, el mundo somos amigos Y si tú cambias, cambiarás Somos el mundo, el mundo somos amigos Y si yo cambio, cambiarás Somos el mundo, el mundo somos amigos Y si yo cambio, cambiarás